¡Adiós Gini Chingos! ¿Cómo están? Bueno, el video de hoy de K-Beauty realmente nace de una necesidad de Gini. Como verán, mis labios no son muy voluptuosos, que digamos, sí, son bastante finitos. Así que es una técnica que de vez en cuando yo lo utilizaba, tal vez para eventos. Y hoy me estaba preparando para grabar videos y dije, ¿por qué no compartir tal vez estos truquitos que tal vez a muchos de ustedes les puede servir? Y es una técnica que tiene que ver mucho con la técnica por excelencia del K-Beauty, que es el Degradation, ¿sí? Este degradé del color intenso adentro y color claro más afuera. Bueno, ahora ya me van a entender, pero antes de comenzar con las recomendaciones, les pido su voto de confianza, ¿sí? Con el like, el suscribirse con la campanita, que es un fighting, ¿eh? Un empujoncito para que siga haciendo videos. Bueno, lo primero que les comento es que tienen que tener los labios limpios, secos, no resecos, ¿sí? Sin humedad o sin cremas, sin lip pumps. Más que nada para que después el labial no se esparza o no se manche. De hecho, pueden aplicar un poquito de BB Cream, ¿sí? En el labio. Especialmente en la parte de los bordes, porque es en los bordes donde hay un color un poquito más oscuro, ¿no? Y es por eso que se notan las delimitaciones del labio. La idea es borrar un poquito con el BB Cream la frontera, porque justamente es lo que queremos correr, ¿no? Para arriba y para abajo. Ay, pareciera que me tomé crema. Van a necesitar dos colores de labiales, ¿sí? Un oscuro, que puede ser un rojo intenso. Así, pasión, ¿eh? Y otro rosa, que es obviamente más clarito que el rojo, pero tampoco tan acuoso ni brillante, ¿sí? Debería ser un rojo más bien opaco, sí, sólido, ¿eh? Más que nada para que ese rosa no se desdibuje, ¿eh? Por lo acuoso que es. Y luzca como si hubieran comido una pasta con salsa de tomate con mucho entusiasmo. A tal punto que les quede, ¿vieron? Muchas veces queda en la manchita la uriola, así en la boca. Así que tiene que ser un rosa más bien opaco. Y recomendaría que sean más bien colores mates y no tan brillantes. Empezamos con el color intenso, ¿sí? El rojo en la parte central, ¿eh? Acá no tenga miedo. Acá está la puntita. Y después el dedo clave es el dedo anular, ¿eh? Porque con ese van a empezar a tratar de aplicarlo mejor. La idea es que, claro, ni con pincel ni con otro aplicador queden como las fronteras muy marcadas, ¿sí? Es la diferencia justamente de lo que en algún momento se hacía, que era delinear el labio. Más bien que las fronteras no estén tan claras. Y este dedito, ¿por qué? Porque este es el dedo que no tiene tanta fuerza. Entonces, claro, es incapaz de lastimarnos o irritar el labio. Ahora, vamos al rosa. Voy a hacer solamente la mitad para que ustedes vean la diferencia. Tracen con este color los límites del nuevo labio, ¿sí? En donde ustedes quisieran que llegue su labio. Aquí no les conviene que sea muy como grande porque acá sí se nota, ¿eh? Cuando está como demasiado exagerado. Tratamos de más bien engrosar esta parte central, ¿eh? Así es mucho más natural. Estos labios como grandes en coreano decimos over lip. Oval lip. Es un inglés coreanizado. A las coreanas también nos gusta, ¿sí? Nos gusta bastante el oval lip. Y ahora le damos otro toquecito de color intenso. Y ahora le damos otro toquecito de color. Claro, lo que hicimos es tratar de aumentar un poco el volumen de los labios, pero de la manera más natural posible, ¿sí? Mediante la técnica del K-Beauty del gradation o del degradé. No tenemos así la boca que sobresaldría, por ejemplo, con un delineado. Y ustedes saben, el K-Beauty intenta generar el look lo más espontánea y natural posible siempre. Ah, lo que sí, como hemos puesto el rojo pasión ahí adentro, siempre tienen que cerciorarse de que no se les manchen los dientes acá al frente, ¿no? Y nunca está de más un pañuelito. Bueno, chinichinkus, espero que les haya servido. Déjenme cualquier otra inquietud que puedan tener relacionado al K-Beauty y otros temas, ¿sí? De la cultura coreana, porque ustedes saben, en Gini Channel tratamos de todo. Muchas gracias por estar del otro lado. Los quiero mucho. Son muy valiosos para mí. No se olviden que también estoy en otras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!